Bueno, hoy es un momento muy muy especial porque hoy no me presenta J.F. La Mata, hoy le presento yo a él porque la hemeroteca del buitre, como muchos se habrán dado ya cuenta, ha pasado de los 25.000 suscriptores. Quieren saber más de él, quieren saber más de él. Y es por eso que yo he preparado este especial de 50 preguntas a mi buen amigo J.F. La Mata. ¿De acuerdo? 50 preguntas. Vamos a ir rápido para que la gente no se muera. ¿De dónde viene el apelativo El Buitre? De que la información, nos decían la universidad, que una vez ha pasado el día, la información ya está muerta. Entonces cuando me despedían a mí mirando en el pasado en la universidad, me decían no te importa ya lo que pasó ayer, esa información está muerta, no eres un buitre. Y ya vino ahí lo de que el periódico de la universidad se llamara El Buitre Mediático, que era el periódico que hacíamos un grupo en la universidad y que dirigía yo. ¿Cómo te defines políticamente? Supongo que bastante caótico. ¿Quién consideras que ha sido el mejor presidente o el menos malo de la democracia? No cuento al que está ahora porque hasta que no termine Pedro Sánchez no se podrá hacer balance. En cuanto a el que más consiguió, si se entendiera por media, es decir, lo mejor y lo peor ahora hacemos una media, creo que ganaría Felipe González. Y el peor, y aunque parezca muy injusto y creo que eso ha sido cosas fantásticamente bien, como es una transición, creo que las cosas peores que tenemos son también de esa etapa, así que creo que probablemente él también ganaría ahí. Dices, me estás hablando de... De el Duque de Suárez. Bien. ¿Quién es tu referente periodístico? He cambiado. Si me hubieras preguntado siendo más niño, te hubiera dicho que Raúl eras. En ese momento me gustaba más el periodismo de datos que el periodismo de tal. Si te voy a coger referente ahora, cogería, por ejemplo, Joaquín Estefanía, por ejemplo, es uno que le haría mucho. Muy bien, perfecto. ¿Están los medios de comunicación actualmente politizados? No más de lo que lo han estado siempre. Lo que pasa es que ahora está de moda decirlo. ¿Crees que en los medios se habla muchas veces sin saber? En los medios se opina muchas veces y cuando opinas, está dando una parte de cosas que estás suponiendo. Y quizá a veces los límites de la suposición exceden lo recomendable. ¿José Antonio Avellán es un showman? ¿Alfonso Rojo es? Al que le debo mucho, pero que su personaje ha devorado al real. ¿Javier García Isaac es? Un activista. ¿Cuál es el peor defecto que puede tener un periodista? Que el balance entre el nivel de protagonismo que se da a sí mismo supere al nivel de protagonismo que da la noticia. ¿Crees que hay algún periodista o profesional de los medios que debería haber sido inhabilitado? Creo que hay gente que se ha aconsejado que es periodista, nunca lo fue. ¿A qué persona no viva te gustaría haber podido entrevistar? ¿A qué persona no viva? Empate al 50%, Santiago Carrillo y Manuel Fraga. ¿A qué persona viva te gustaría entrevistar? Por ejemplo, ahora me parecería interesante entrevistar a Manuela Carmena o a Ñeo Guerrejón. Son dos figuras interesantes. Yo sé que tu hemeroteca es real físicamente. ¿Se la has enseñado a alguien alguna vez? Una vez, una persona, que ahora está en Europa Press, un periodista, quiso saber si existía de verdad. Y debo decir mi defecto que estaba en ese momento, pero ordenada que ahora. Era un sótano y fue al sótano para comprobar que existía. Ahora está más digitalizada. ¿El mundo del doblaje es? Un mundo de sueños y pesadillas. ¿Consideras que en el doblaje priman las relaciones sociales por encima del talento? No diría, sin talento, no puedes hacerte un hueco. Ahora bien, una vez partimos de un nivel de talento, es un valor, los contactos que tengas, es una clave fundamental para decidir hasta qué lugar puedes llegar en el tablero de juego. ¿Qué te parece que Star Talents debuten en doblaje con papeles protagonistas? Teniendo en cuenta, y que me encanta la animación, y que es dificilísimo promocionar una película que esté fuera del universo Disney, me parece inteligente. Pero me parecería más inteligente aún que los colocarán en papeles que no les destrozaran. Porque en muchas ocasiones los han colocado en papeles que han destrozado la producción. Cuando es muy fácil colocar un Star Talent en un papel que te sirva para la promoción, pero no destroza la película. Un actor de doblaje. Sería complicado, pero no sé por qué. La primera voz que he venido a la mente cuando lo he hecho ha sido Núria Trifol. Pero vamos, sería muy importante. Actor, actor. Sacándolo fuera de Madrid para que no estemos contaminados, pues por ejemplo me gusta mucho el Javier Viñas. Es uno que me gusta mucho su voz. Vale. ¿Un canal de YouTube qué recomiendes? Pues no a TikTok, porque digo TikTok. De lo que quieras. El de los cuentos de mierda de TikTok se los sigo bastante. Está bien, sí. La gente debería suscribirse, efectivamente. Vale, gracias. ¿Una película de imagen real? El Padrino. ¿Dirías que es tu película? Sí. ¿Una serie de imagen real? Estoy viendo a Stranger Things, la pruebo con un cinco pelado y conforme avanza va peor. Pero bueno, es la última que he visto reciente. Vale. ¿Una serie de anime? La que parcó mi infancia fue Digimon, la primera. ¿Un libro? Antes he mencionado, como me ha dicho mejor periodista, Raúl Leras. Raúl Leras tenía un libro, que llamaba yo El Libro Gris, que su nombre no me acuerdo cuándo se llamaba el libro. Una novela. Ah, novela. Pues fíjate, te voy a decir los renglones torcidos de Dios. Y odié el final, y odié a Torquato y Luca de Tena, pero me tuvo, era muy niño, me tuvo tan enganchado de qué va a pasar, qué va a pasar, que luego cuando acá dije, menuda bazofia de final, te odio, pero es parte de la novela que más me enganchó siendo chaval. Me acuerdo quizá por eso, me acuerdo más por el odio que porque me gustara, pero es lo que tiene. Y entonces que me quedó marcada. ¿Un videojuego? Esperamos, diría que el Super Mario World. ¿Por qué no te compras una consola? Porque soy muy malo en informática. Esta cámara que tengo tuvo que venir un tío a ponérmela porque yo no era capaz de hacerlo. ¿Un personaje de ficción? No sé, Temona, un villano que me gustaba mucho, que era un mono rapero. Vale. ¿Un artista o grupo musical? Los Beatles. ¿Una canción? No War Man. ¿Una habilidad secreta? Por cierto, has dicho la película, he hecho El Padrino, Empate con Jerusalén, que fue la primera película de animación que vi, que tú ya conoces, pero me has dicho ahora... ¿Qué me has dicho ahora? ¿Una habilidad secreta? Yo no he sido para nada. Sabes que se me daba bien antes moldear con plastilina. Tú ya lo sabes. Yo antes de hacer animaciones, hacía con plastilina muñequitos. ¿Un defecto? Solo uno. Dejando al margen que ya he delatado mi poca capacidad de informática, supongo que no soy capaz de... soy la persona más antisocial que conozco. ¿Qué es lo que más valoras de una persona? Hombre, si me aguanta, ya gana muchos puntos. O sea, un trato duradero. ¿Qué no soportas de una persona? Que cuando se da cuenta que te ha hecho daño, le da igual. O sea, no que te haga daño, que eso todo el mundo puede hacerlo. Sino cuando tú dices que esto me ha hecho daño, me da igual. Eso sí me ha dado rabia cuando me ha pasado. ¿Una comida que adores? Uf, aquí gana la comida oriental de calle. Si es solo un condimento, es raro el día que no haya arroz en esta casa. ¿Una comida que detestes? Me reconcilié. Pero durante mucho tiempo tenía mucha tierra el calabacín. Y luego hice las paces con él. Aparte de las cosas habituales, llaves, móvil, documentación, ¿sin qué no sales nunca a la calle? Me estoy curando durante un tiempo sin mochila. Increíble. ¿Y aquí vas a decir los auriculares? Eso sigue. La mochila ha sido castigada recientemente, pero los auriculares no son castigados. Eso se mantiene. ¿Una fobia? Quedarme solo con una persona en un ascensor. Vale. ¿Un sueño? Pues hacer algo relevante en las dos profesiones que han sido citadas. ¿Te gustan los animales? Sí, pero no tendría ninguno. Me gustan de lejos. ¿Has tenido alguna vez una mascota? No. En mi casa hubo unos peces y me traumatizó tanto cuando se murieron porque nos lo dieron muertos. Estaban enfermos todos y a 10 años estaban todos muertos. Entonces me dio tal trauma que ya no hubo nunca más. Si no vivieras en Madrid, ¿te gustaría vivir en...? Quizá por factores sanguíneos en Manila, en Filipinas. ¿Qué opinas del colaborador de este canal, Jaime Pérez de Sevilla? O mejor dicho, Jaime Pérez de Sevilla es... Un luchador. Es verdad que en todos los sentidos porque practica boxeo y nos puede tumbar de media ofertada, pero además creo que es un luchador en todos los sentidos. Vicente Real, que soy yo, es, no lo digas porque estoy yo delante, pero como colaborador me tengo que incluir. Alguien con una sorprendente iniciativa. Cuando yo ya creía que todo el mundo estaba para cogerse el hombre y decir, ve, yo a lo mío, resulta que era alguien que tenía ganas de hacer cosas. ¿Crees que este canal merece tener más suscriptores? Pues inicialmente pensaría que no, pero por los factores que representan las dos otras preguntas que has hecho te diría que sí. Y la última pregunta, ya terminamos. ¿La hemeroteca del buitre es...? Pues, en el fondo, es la pataleta, si se quiere, de alguien que quería, a pesar de todo, sentirse periodista. Muchísimas gracias, ha estado súper bien, me ha encantado. ¿Cuál es tu segundo apellido? ¿Pero qué es esto? ¿Esto ya ha empezado el test? ¿Cuál es tu segundo apellido? Vela con B, no con V, eso es importante y lo tengo que matizar siempre. ¿Cuántas profesiones ejerces? Pregunta, ejerzo dos. ¿Las pones en...? ¿Ser marido es profesión? No, 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 no. Es vida, ya está. ¿Ser padre es obligación o placer? Es placer, es obligación, es cansado, se disfruta. Digamos que tiene muchas variables, es una montaña rusa. Si tú quieres que presentarte, Vicente, ¿real es una frase? Una persona muy, muy inquieta, que siempre quiere estar haciendo cosas y sobre todo disfrutar mucho de la vida. Si te cortarás, ¿tu sangre es roja o blanca? Mi sangre es blanca y eso lo sabe todo el mundo y yo no sé si alguien tiene alguna duda. A lo mejor la pregunta que querías hacer es si es azulgrana o rojiblanca, pero vamos. ¿El Real Madrid, por tanto, es para ti el mejor equipo del mundo o siempre el que más te gusta? Para mí es el mejor club de la historia. ¿Entre entrenadores y estrellas deportivas, cuando hay un conflicto, siempre das la razón al entrenador? No, porque hay entrenadores muy metepatas. ¿Celebraste la salida de Sergio Ramos, la de Messi, la de Cristiano Ronaldo, siempre celebras que se vayan las estrellas? No celebro que se vayan estrellas. Celebro, yo lo que celebro es que los clubes no transijan ante las estrellas y no antepongan el escudo, perdón, no antepongan, al jugador al escudo, como ha hecho el Barça durante tantos años con Messi. Lo políticamente correcto en la actualidad es despreciar a una figura como Florentino Pélez, por lo que representa en cuanto a poder, poder deportivo, poder empresarial, incluso poder político. ¿Cómo explicarías a alguien que un analista que se considera crítico simpatice con la gestión, hablo únicamente deportiva porque entiendo que es la que te refieres tú, de una figura tan controvertida como la del actual presidente del Real Madrid? Pues porque realmente ha dotado al Real Madrid de algo único, quiero decir, es el presidente que consiguió poner al Real Madrid en el centro del universo, con algo que le salió mal, que fue el Real Madrid de los Galácticos, pero hasta entonces... Hay que acercar los dos vídeos poniendo a parir. Sí, pero vamos a ver, pero el propio Florentino, si habla de sí mismo, de cuando termina la etapa del Real Madrid de los Galácticos, se critica y dice, lo hice mal, y es algo que ha cambiado. El Florentino, si esta hubiera sido la primera etapa de Florentino, Florentino hubiera renovado a Sergio Ramos, Florentino le hubiera entregado las llaves del club a Cristiano Ronaldo, segurísimo, segurísimo, y no lo hizo. O sea, que todo es una diferencia entre el primer Florentino y el segundo Florentino. Absolutamente. ¿Por qué eres, si es que lo eres, anti-Ancelotti, como dicen algunos comentarios? No soy anti-Ancelotti. De hecho, Ancelotti me parece un gran entrenador, pero creo que tiene un defecto muy gordo, muy gordo, que detesto y que me pone muy nervioso. Ancelotti sí me gusta como entrenador, simplemente no me gusta, como digo, su obligación de la meritocracia, con el tema de las vacas sagradas, que creo que le cuesta mucho quitarlas. Algo que, por cierto, heredó Zidane. ¿Con qué seleccionador de los que ha habido España, de los que has convivido, te quedas más? Yo me quedaría con Luis Aragonés. Me quedo con Luis Aragonés por valiente. Y es un seleccionador. ¿Es decir que deseaste la derrota de la selección española? Sí, sí. A ver, vamos a ver. Es que ya la gente luego me empezó a tachar de anti-español, etc. ¿Qué celebras más? ¿Los triunfos de la selección española en Mundiales o los triunfos del Real Madrid en Europa? ¿Y celebras más, en definitiva, triunfos del Real Madrid o de la selección? Sin ninguna duda, triunfos del Real Madrid. Pero si me dices, por ejemplo, ¿qué gol celebraste más fuerte? ¿El gol de Iniesta en el Mundial o el gol de Ramos en la décima? El gol de Ramos, sin duda. El gol de Ramos, sin duda. ¿Más que el de Iniesta? El gol, mucho más. ¿Lo has contestado ya? ¿Con qué partido o qué momento has gritado más hasta hacerte daño en la garganta? ¿Ha sido seguro? ¿Ha sido seguro? Han sido muchos partidos. Claro, es que uno tiene ahora la mente más reciente, pero estos octavos, cuartos y semis de Champions pasados, de la Champions de 2022, ha sido algo tan épico que yo creo que no había vivido algo más en mi vida. ¿Has llorado por algún partido de fútbol? Como te he dicho, se me saltaron las lágrimas con el gol de Ramos, y tengo que reconocer que prácticamente casi sí, y creo que no fui el único español, y estoy hablando de algo que ocurrió hace 20 años, pues ponte que tenía yo 18 o 19 años, ocurrió y yo creo que a todos nos hizo llorar un poco, y se me escapó aquí una lágrima. Fue en la derrota de los cuartos de final del Mundial del 2002, España contra Corea. Aquella injusta... El del árbitro de nombre Alganou. El de los árbitros, sí. Algandur, sí, sí, sí. Y el juez de línea de trinidad y tobago, y estas historias, sí. ¿Fuiste un niño rebelde? No. ¿Has robado en alguna tienda alguna vez? Sí, pero... Pero muy... Esto fue con una mala influencia, con un amigo que era mala influencia, en plan Tom Sire, por una frutería robamos un melocotón, que a mí no me gusta y no me lo iba a comer. Esto era... Me sentía como Tom Sire y Huckleberry Thin, ¿sabes? Estoy muy decepcionado. Pensaba que tu robo habría sido un cómic. Es lo que yo tenía esperanza que te hubiera robado, no un melocotón. ¿En qué momento pensaste que podías ganarte la vida con tu voz? ¿Hubo un Padawan? Dicho de otra manera, hubo un Padawan para que tú... ¿Y un Padawan? ¿Cómo se dice el maestro? No, Padawan es el aprendiz. ¿Cómo se llama el maestro? ¿Hubo un maestro que te despertó en ti la decisión de ganarte la vida con tu voz? Realmente nunca pensé que me pudiera ganar la vida con mi voz. Realmente nunca lo pensé. ¿Pero por qué? Porque para mí el doblaje, el interés que me generó el entrar en el mundo del doblaje, no fue el decir, uff, algo para ganarme la vida, sino que fue... ¡Qué divertido! ¿Y cuánto se tiene que disfrutar con esto? Y es verdad, se disfruta mucho. Ser protagonista de una película que fue lo más cliqueado en el fin de semana en la que se estrenó, y solamente también lo más insultado en el fin de semana en la que se estrenó, ¿te generó para ti un trabajo más o algo que generó en ti una especial emoción? Fue una especial emoción, pero fue agridulce, porque sabías que la gente lo estaba viendo, la gente no criticaba el doblaje, cosa que es bueno, a la gente el doblaje le pasa desapercibido, y creo que es el mejor elogio que puede haber, que el doblaje no sea algo que esté llamando la atención, porque si no te fijas en ello, pues no hay más. Pero sí que es cierto que tenía un sabor agridulce, porque decir, lo está viendo mucha gente, pero el producto no está gustando. Y creo que no está gustando porque la gente parte con un prejuicio encima. Entonces la gente no se está dejando llevar para valorarlo de forma individual. Y eso me generó un pequeño, como te digo, sabor agridulce, pero fue todo más dulce que agrio. Cuando te llaman y te dicen, y como han pasado cuatro años se puede contar, ¿has sido elegido entre X actores, que yo me atrevo a suponer que fueron como mínimo nueve? ¿Qué pensaste? ¿Soy el mejor o me ha tocado? Lo que pensé es, he dado con la tecla para hacer el personaje. No pienso que sea mejor actor que todas esas personas, evidentemente, ni mucho menos. Pero pienso, tal como yo lo hago, es como mejor les encaja a los productores para el personaje. Entonces, soy muy perfecto. Es pronto para hacer esta pregunta porque eres un actor joven, pero voy a hacerla como si fuéramos un viejo cebolleta. ¿Ya hay un papel que tú digas, lo que más he disfrutado ha sido esto? Hombre, sí. Sí, 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 claro. Ya hay un papel, hay varios papeles que he disfrutado muchísimo y que me lo he pasado genial. Si no se ha emitido no te digo nada, pero si se ha emitido ya dirías, ¿cuál es? No se ha emitido. El que más he disfrutado jamás es algo que aún no se ha estrenado. Y eso es algo que todavía no se ha emitido. Si pudiéramos jugar a retroceder en el tiempo, ¿qué personaje de película, película, si hubieras podido retroceder en el tiempo y elegir, hubieras querido hacer esa voz? Yo hubiera querido ser este. Pues alguna película, si es de animación, pero película. Posiblemente Bocazas en los Goonies. Misma pregunta para series de animación. ¿Tú, eh? Series de animación. Tú, que hubieras querido hacer tú si hubieras podido elegir retroceder en el tiempo. Retrocediendo. Philip Callahan en Oliver y Benji. Nunca entendré tu fijación por Philip Callahan. Ya recordaba ese personaje hasta que hiciste el comentario de... Balanza. A un lado, Ergé. Al otro lado, Gostini. ¿Quién te quedas? Me quedo con Ergé. Sin duda. Empecé con Tintín antes que con Asterix. Y a un lado, Ergé. ¿A un lado, Ergé, y al otro lado, Ibáñez? Lo sabía. Lo sabía. No puedo. Es imposible elegir. Ahí están a 50. Ahí están a 50. ¿Una serie de animación? Uf. Es muy difícil. Es muy difícil. Mi serie de animación de niño ha sido Los Simpsons toda la vida. Pero... Pero... Tengo mi trío. Mi trío mágico. Son Los Simpsons, Dragon Ball y Oliver y Benji. Qué bien ha salido para ese cóctel. ¿Y una serie no de animación? ¿The Office o Aquí no hay quien viva? No puedo ver porque no lo sé si tú ni más las dos. ¿Televisión o radio? Depende del momento. Si voy... Y de hecho... Depende del momento. Evidentemente para... No te puedo decir televisión o radio. Un cómic y no estoy hablando de una colección de cómics. Estoy hablando de un cómic en concreto. De cualquier colección que sea, pero uno. Aterrizaje en la luna. De Tintín. Penúltima pregunta. ¿Un cuento? Ya sea que te marca a ti cuando era niño o que te guste contarlo como padre. El cuento que le cuento mucho a mi hijo es el del Rey León, pero no es un cuento clásico. Es ya la última pregunta. Un hijo y probablemente en breve se aumente la cifra. Abro comillas. Papá, he decidido que soy cule. Respuesta. Si eso te hace feliz. Papá, he decidido que voy a ser rojiblanco. Respuesta. Si eso te hace feliz. O sea, si así eres feliz es una decisión suya. Y por último, papá, he decidido que voy a ser merengue. Respuesta. Muy bien, hijo. No, 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 no.